Familia de temporada de premios, la verdad es que estamos muy muy contentos de este lado del país y por supuesto todos los Swifties también porque Taylor Swift ha lanzado su nuevo álbum de estudio The Torture Poets Department, o sea el departamento de los poetas torturados en donde ella comentó que fue un álbum que estuvo guardando en secreto durante dos años tenía muchas canciones, muchos temas de qué hablar pero por cuestiones de la gira, de que también ya estaba en puerta el lanzamiento de Midnight otras regrabaciones y muchas situaciones más, no podía sacarlo a la luz pero finalmente está y vaya que viene con todo primero lanzó como la primera parte, esto nadie lo sabía hasta que a las 2 de la mañana anunció que el álbum era un álbum doble, que había 15 tracks más o sea como que no era un álbum, o sea como que más bien lo que había lanzado era la mitad del álbum y todavía faltaba la otra mitad para que este video no dure tanto vamos a escuchar esta primera mitad que incluye 16 canciones y también el sencillo promocional que el día de mañana o el viernes o bueno no sé qué día estén viendo el video, esta video reacción Fortnite al lado de Post Malone, bueno pues es el primer track del álbum y también el sencillo promocional que sí va a tener video oficial así que vamos a escuchar la canción venga se supone que me van a internar dice pero se olvidaron de venir a buscarme como que ok, porque una alcohólica funciona y nadie notó mi nueva estética profundas las letras de Taylor, iniciando bien todo esto para decir que espero que estés bien o sea le está diciendo como a una expareja pero que de su traición silenciosa y por una quinceana fuimos eternos dice ahora son vecinos, buenos vecinos dice y su esposa de la expareja de Taylor rega sus flores pero ella quisiera acabar con ella ok todas mis mañanas son como un lunes de febrero atrapado sin salida nos está hablando como que de alguien que vivió una relación muy intensa al parecer la traicionaron entonces la dejó mal incluso a punto de internarla incluso en el alcoholismo y ahorita pues terminaron siendo buenos amigos por así decirlo entonces ay está interesante aparte como que lo acepta por así decirlo pero no tanto sigamos escuchando la canción te amo me está arruinando la vida lo que les decía o sea si quiere todavía esta persona pero saben que ya no pueden estar juntos y la engañó y aún así sigue pensando en él quien ha pasado por esa situación te amo me está arruinando la vida te toqué solamente por una quincena dice pero bueno te toqué y te amo pensé en llamarte pero no contestas así que esa quincena pues ya no otra quincena perdida en América múdate a Florida cómprate el auto que quieras pero no va a arrancar pensé en llamarte dice pero nunca contestas ¿dónde estás? otra quincena perdida en Estados Unidos muévete a Florida dice me imagino porque es el sencillo promocional porque es como toda una historia entonces como que todo este concepto de los poemas y de todas estas historias que escribe Taylor me gusta me gusta la idea aparte es una colaboración con Pots Malone que Pots Malone nunca decepciona aunque canta poquito aquí yo pensé que iba a cantar más en cuestión auditiva siento que la música se repite mucho pero creo que tiene una buena duración y te va contando como que toda una historia y me agrada no me fascina no me fascina he de ser bien honesto pero yo creo que es de esas canciones que te gustan y empiezas a escuchar otra vez y te das cuenta de ciertas partes de la canción que le da más significado y de una u otra forma como que te empiezan a enganchar más entonces yo creo que vamos por ahí no es mi favorita pero entiendo y acepto que es una buena canción vamos con la siguiente The Tortured Poets Department la canción que le da título al disco el departamento de los poetas torturados aquí que me llega el sonido como chan 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 pienso algunas cosas que nunca dije y dice pero por qué sigues escribiendo máquinas de escribir y sigues tirando piedras en el camino ah ya vi esa serie y me gustó el capítulo dice ok me gusta como se escucha la voz de Taylor me reí en tu cara y dije no eres ni Dylan Thomas y yo no soy Patia Smith dice Taylor y este no es el Chelsea Hotel somos unos idiotas modernos como ya no te hagas somos el uno para el otro pero aquí andamos ok pero quién te va a conocer como yo nadie jodidamente nadie decretamos que Charlie Poo debería ser un artista más grande Charlie saludos ay pobre Charlie bueno es que sí es muy exitoso no es más bien muy talentoso el chico y le hace falta más éxito pero bueno una opinión que tenemos las parejas de Taylor Taylor y yo te rasco la cabeza y te quedas dormido como un golden como un perro con tatuajes me encanta pero despiertas con pavor martillando clavos en tu cabeza o sea como que ellos están pasando un ciclo mal 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 de que se dan cuenta de que ni son el uno para el otro pero aún así están juntos y la pareja de Taylor pues no está como que en su mejor momento pero Taylor decide acompañarlo porque dices que nadie te va a conocer como yo o sea somos el uno para el otro esta química esta química no existe con nadie más y quien va a abrazarte quien te va a abrazar como yo ok we're two idiots esa me gusta esa parte me gusta como holgues somos dos idiotas pero es que quien te descodifica quien te va a abrazar quien te va a conocer como yo híjole estamos viviendo el departamento de los poetas torturados vaya me gusta me gusta me gusta tú eran 4 53 pero me gusta me gusta esta me gusta más que la primera así que palomita muy bien muy bien y es que híjole es que cuando te agarra el amor o cuando sientes esta química con esa persona no hay nada que los detenga o al menos en ese momento no ves nada más no ves nada más híjole sí me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta la canción ahora vamos con la siguiente my boy only breaks his fairy toys o sea mi chico solo rompe sus juguetes favoritos o aquí vamos en nuevo dice las voces en su cabeza llamaron a un anillo para terminar los días salvajes como que se peleaban y para arreglar todo le decía tú tranquila vamos a casarnos ok y el muñeco comprando en el centro comercial y como que le enviaba regalitos con una sonrisa de plástico o sea como que ni tan sincera como debería de ser ah es que lo está cantando alguien más como de advirtiéndolo pero ella es la reina de los castillos que destruye debería haber sabido que era cuestión de tiempo dice Taylor de que este chico solo rompe a sus juguetes favoritos lo que podría ser a ver lo se había entendido como de dos formas es Taylor hablando a una chica advirtiéndole de una otra forma todo lo que está viviendo y diciéndole que ese chico pues tenga cuidado con ese chico porque rompe los juguetes favoritos pero por otra parte le está diciendo bueno yo ya estuve ahí y de una otra forma estaré ahí porque cuando rompe a alguien es porque realmente le interesó una forma complicada de ver las relaciones ok sigamos escuchando dice pero él me va a extrañar solo di cuando volver a jugar porque él era mi mejor amigo ok o sea lo extraño obviamente me sentí mejor cuando jugábamos a fingir que jugando con todos mis Ken porque tomo mi caja o no o no o sea es como es que dice lo extraño porque yo tenía un corazón roto tenía esta ilusión y llegó y pues de una otra forma cubrió toda esta parte ok y me dijo que estoy mejor pero no lo estoy no lo estoy dice ay esta está fuerte esta está fuerte me gustó me gustó me gustó me gustó está muy fuerte líricamente porque es como de alguien que tiene este trauma generacional con las relaciones y así que conoció ya a otra persona pero esa persona ya conoció a otra persona y se da cuenta de que no puede vivir sin esta persona pero de una otra forma debe de dejarlo atrás aún así no puede ay me gusta me gusta me gusta palomita también para esta bueno todas tienen palomita pero como que de mis favoritas al menos pues viene siendo por el momento el departamento de los poetas torturados y mi niño solo rompe sus juguetes o vectos ahora vamos con Tom Bad o sea bajo el mal por así decirlo no sé si se puede traducir así aquí cambia mucho el sonido me gusta me gusta como suena la voz de Taylor por favor dime que fui la elegida y muéstrame que este mundo es más grande que nosotros dice Taylor entonces regresame al lugar de donde somos que se joda si no puedo tenerlo dice me encanta Taylor bien sincero podría estar bajo bajo mal ok está buena me gusta como suena líricamente como suena la voz de Taylor como que en este juego de poses de ta 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 líricamente no tanto todos vamos a pasar o hemos pasado por algún momento así de que quieres destruir al mundo si estás conociendo a esa persona y al final no acaban en nada pero ella dice pues muéstrame que somos el uno por el otro y que te jodas o que se joda el mundo si no te puedo tener ok vamos con la siguiente canción 421 me gusta pero tendría que escucharla más veces como que no me atrapó al instante hasta luego Londres no no hasta luego Londres recordamos que su ex es británico y le escribió London Boy en donde dice que pues su corazón estaba en Londres que ella amaba su país de donde nació y toda la cosa pero pues llamaba Londres porque de ahí era su chico y ahora esta canción hasta luego Londres vamos eso suena como una película como el si como el son de una película ay me gusta empezamos muy bien muy bien esta canción escuchen el beat llámenme loco pero se acuerdan el London Boy de ti 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 como que está palpitando así como de muy feliz y ahora hay como este sonidito nuevamente de ti 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 pero en modo triste mantuve la calma y soporté el peso del conflicto y cada vez que se alejaba tuvo que soportarlo con más fuerza ok esto está muy poético hasta que dejó de intentar forzar la caja fuerte ¿pensaste cuánta tristeza creías que tenía creías que tenía dentro de mí dice Taylor así que hasta luego Londres encontrarás a alguien no se está despidiendo no no por ser la que no encajaba ahí fundé el club del que ella ha oído grandes cosas dejé todo lo que conocía tú me dejaste en la casa junto al hit o sea como que ella vivió un tiempo allá o no sé y quiso dejar todo pero se di cuenta de que no iban a llegar a ningún acuerdo estoy enojado porque me dejaste darte toda esa juventud gratis o sea como que esos momentos pues sí porque Taylor ahorita ya tiene que 34 me parece digo sí muy joven pero vivió como que esos últimos 20 con él durante tanto tiempo a Londres y puntadas desechadas o sea como que tanto tanto que se armó tanto que se construyó para nada ahora dice tú encontrarás a alguien ahora dice yo encontraré a alguien ya lo encontró por el momento y dice que abandoné el barco pero me está hundiendo con él me agarre de dos blancos muriendo aferrándome firmemente a tu resentimiento mis amigos decían que no estaba bien tener miedo cada día de un romance o sea el amor se disfruta no debes por qué sufrirlo no está segura si quiere estar ahí imagínate cuánta tristeza sentías creías que tenía o creías que tenía dentro de mí o sea si ella no se sentía segura de que quería estar ahí hasta qué punto creías que llegaría dice antes de implosionar o sea en vez de flotar por dentro antes de tener que irme para ser libre decías que me amabas pero en dónde están las pruebas y morí en el altar esperándolas nos sacrificaste a los dioses estos días más infelices o sea con tal de que él no estuviera triste sacrificó la felicidad de Taylor y apenas estoy recuperando el color en mi rostro no no y estoy furiosa porque amé este lugar o sea pues ¿quién no va a amar Londres? durante tanto tiempo Londres y tuvimos una buena racha no es cierto no un momento de sol cálido pero no soy la indicada ay Taylor no no digas eso hasta luego Londres ay no híjole no no puedo ay es que eso está muy fuerte bueno creo que hay gente que hemos tenido una situación parecida de que conoces a alguien y esa persona está en un lugar especial y amas ese lugar, no solamente por lo que es ese lugar, sino por lo que te dio esa persona y este ya conocimos un poquito más la relación de Taylor, o sea, ella no se sentía segura, ella no se sentía segura se sentía triste en cada momento de la relación si es que estaba hoy en Londres estoy con esta persona, me siento muy feliz, y dice no, no soy la indicada adiós Londres tú encontrarás a alguien yo encontraré a alguien híjole, híjole híjole, híjole no pensé que este iba a ser de mis favoritas bueno, cuando vi el track el setlist, perdón ay, este está muy fuerte bueno, vamos a escuchar ahora la siguiente dice pero papi lo ama but daddy, I love him ok este igual me llama mucho la atención por el título me olvidé como se lo no hablaste por si alguna vez fue divertido acabo de aprender que esta gente solo te crea para enjaularte acabo de aprender que esta gente solo intenta salvarte pero porque te odian un caballo demasiado alto para una chica ordinaria o sea como que ella sintió que conoció a su príncipe azul ¿no? por lo que entiendo estoy corriendo con un estoy ok creo que es como una escena de película en la que los cachan teniendo amoríos bueno en el acto y dice estoy ahora corriendo con el vestido desabrochado y le dice es que estoy inversada de él bueno eso es mentira pero debieron ver sus caras y le dije ay porque yo se me inversa de él sé que esto parece loco pero es a quien quiera dice una hija obediente tendrían planeada mi vida él era caos y rebeldía pero era como un remedio con una mirada seductora aléjate ya es como ¿saben qué se me hace? como un love story pero ahora con Taylor más madura ¿no? mi bonito favorito es esta estoy embarazada bueno no es mentira pero deberían de ver sus caras aunque 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 no me maten pero se me hace como muy cursi yo pensé que iba a estar más buena esta canción o sea está buena pero muy romántica dura 5.40 hay mucha gente en el pueblo a la que concedo mis sonrisas más falsas eso es muy cierto no solo en el pueblo en todas partes volvimos cuando las cosas se calmaron Taylor es una contadora de historias que es una contadora de historias absoluta absoluta absolutamente me fascina me fascina que haga toda esta toda esta historia toda esta como un cuento en una canción eso me gusta mucho creo que no estoy como en la etapa de ay del cuento de alas ni nada de eso digo ya estoy también un poquito grande pero está padre yo creo que esta es una de las canciones que más le van a gustar a las más pequeñas del hogar porque es como toda una historia o si también les gustan como pues como decirlo pues si como como esta onda de la cursilería o así está bien o si están enamoradas por supuesto es toda una historia no es mi favorito tampoco yo creí que iba a estar mejor o que se iba a tratar de algo más pero me gusta me gusta que sea como un cuento aún así por personalmente no me llama tanto la atención Fresh Out Slammer siguiente canción venga ahora baby me estoy regresando a casa corriendo hacia ti recién salido de Slammer ¿qué es Slammer? de prisión ah ok otro verano cubriéndote él estaba en sus sueños esta es igual como una historia ¿no? como de como de alguien que sale de prisión que estaba esperando al amor de su vida ahí está bonita está bonita está bonita si salgo de prisión ya sé quién será la primera persona a la que le lleno pues claro que sí y no voy a dejar que se pierda mi baby de nuevo bien ok está bonita está bonita tendré que escucharla más veces es como de esas canciones que igual siento que ya que la escuchas dos o tres veces te agarra te como que logra atraparte entonces en esta primera escuchada por así decirlo no me convenció tanto pero está bonita entiendo el mensaje también como de ese apoyo incondicional que vas a tener en alguien y me gusta estoy moviéndole aquí un poquito la compu porque se volvió loco mi Apple Music aquí en la computadora y no me pasan las canciones como debería bueno más bien como que no en orden por así decirlo pero bueno vamos a escuchar ahora la siguiente canción Florida al lado de Florida bueno Florence en The Machine dijeron que era una tramposa quizás es verdad dice ¿por qué no? y mis amigos huelen a droga o a bebés ok por dos te entiendo te y la ciudad apesta a volverme loco te entiendo completamente te oro no sabías que tú veas realmente el único una ciudad en la que eres solo un invitado entonces trabajas tu vida solo para pagar por un tiempo convertido en destino oigan esto ya está contra mí jajajaja a ver Florence suena muy bien hicieron buena compaginaron bien las voces llego un huracán tu mario de infiel desapareció pero mira mejor no hagas preguntas este juego como de suspenso drama sabías que tú eres realmente el único en la ciudad donde te arrestarán entonces empacas tu vida solo esperar una tormenta de mierda en Texas oigan que bien está muy buena la infelicción la infelicción y oigan la infelicción y regresa a me a florida dice tengo algunos arrepentimientos arruinan la florida los enterrados de la florida es como un homenaje a florida de que todo puede pasar en florida hasta cosas medio turbias pero me gusta me gusta me gusta aparte no hay mente la colaboración con Florence The Machine quedó espectacular me gustó muchísimo muy bien muy bien palomita también para esta para florida que no he ido nunca a florida pero tengo también otros países en los que podría empatar la canción vamos con la siguiente canción un día así culpable como el pecado está ahogando de la culpa mi aburrimiento ha llegado hasta el fondo esta jaula alguna vez se sintió bien puedo llorar estoy estoy relajando mi vida hacia los lobos o a las rocas del océano a veces quiero romper la cerradura estrellándome contra esta noche con una paradoja desde que se ha ido a visiones nunca fue mala ni sabía tampoco y se ha escrito mi nombre en mi muslo y solo en mi mente qué manera de morir sigo recordando cosas que nunca hicimos un beso confuso en los labios ok creo que esto va para los que no están felizmente casados o están con alguien que saben que ya ya no ya no da más la relación pero siguen ahí y siguen como que hasta pensando cosas buenas para mantener la relación y recuerden de repente esas cosas que se imaginaron pero que ni siquiera pasaron pero que ya se están forzando precisamente a mantener esta esta situación qué triste quien dijo te llamó religiosamente dice qué manera de morir con un beso confuso en los labios dice cómo anhelo nuestra hijita sin ni siquiera tocar su piel pero es que ella se lo recuerda en los buenos momentos él me mandó al centro de la ciudad dice hacía tiempo que no lo oía ok creo que trata de eso y si no corrígenme en los comentarios porque igual y no la entendí pero ok me gusta me gusta está bonita aún así no me atrapó todavía tanto vamos con la siguiente canción who's afraid of little of me o sea quien le teme a mi pequeño ay se metió una noción aguanten 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 quien le teme a mi pequeño yo y dura 5 con 35 o sea otro cuento vamos a escucharlo las personas más conocidas más destacadas son las que están listas para el ataque por favor no tienes derecho a verme de tristeza dice si me querías ver muerte deberías haberlo dicho no no es cierto nada me hace sentir más viva dice salto de la horca y levito por tu calle y rumpo en la fiesta como un disco rayado mientras grito quien le teme a la pobre de mi ay como una amenaza o sea como que la están tratando mal dice por favor por tu que y ella sale a la calle y grita y dice que a ver a ver quien quien me teme y le dice tú tú deberías temerme otra historia venga escándalo la pelea apenas rosó la pelea se hizo más fuerte toda costa conservas tu buen nombre y no tienes derecho a decirme que te sientes mal igual la música la música está padre vamos a escuchar una broma más este si es como un poema totalmente y podremos reír hasta que llore y rumpo en la fiesta como un disco rayado mientras grito quien me teme a la pobre de mi a la pobre de Taylor era dócil era gentil era dócil era gentil hasta que la vida de circo me hizo malvada dice no se preocupen le sacamos todos los dientes ay ya bien ruda a Taylor quien le teme a la pobre de mi oigan es muy fuerte esto porque ella siempre había sido como la niña buena la niña que bueno durante los primeros años de su carrera como de ay hasta la niña pova rubia de padres ricos que se dedicaba a la música aquí vemos que no era nada de eso todos los niños pueden colarse en mi casa con todas las telarañas o sea una venganza total ay siempre estoy borracho por mis propios lágrimas se dan cuenta que de repente no son frases que nos llegan y nos duelen nos hacen quebrarnos en el corazón bueno si te que te demandaré si pisas mi césped o sea ya ni me toques y es por eso que sigues cantando soy lo que soy porque tú me entrenaste ay entonces que me entrené oigan esta es una obra de arte esta es una canción espectacular en donde precisamente habla de estas relaciones tóxicas no importa yo creo que ni con la familia o con la pareja de que no te defiendes como que te dejas que te pisoteen que en el fondo quisieras gritar a los cuatro vientos y va narrando poco a poco como se empieza a defender hasta que ya incluso hasta mete una demanda y se da cuenta de que si si tenían por qué temerle bien una gran gran canción esta por ejemplo a mí no no me llega pues no pero la verdad es que es muy buena hay que reconocer que es una obra de arte esta rola importante yo creo que hasta todas las chicas la escuchen para que se den cuenta de que no deben de sufrir por nadie ni por nada del mundo vamos a ver la siguiente canción I can fix him no really I can puedo arreglarlo no realmente no la novedo vamos a leer su boca al igual que un tren de carga en un pequeño pueblo fumaba mucho en vez de me encanta Taylor bien poética en vez de decir que fumaba mucho dice todo eso los chistes que contaba al otro lado de la barra eran repugnantes y muy ruidosos o sea era con mucha caja sacuda en la cabeza diciendo ay Dios ayúdala porque cuando les dice que es su chico pero tu buen Dios necesita mover un dedo porque ella puede hacerlo cambiar bueno no de verdad si si puede debo ok ok sus manos como callos por su pistola trazan solamente corazones en mi cara suscríbete suscríbete a la Muy relacionada a la pista anterior, bueno, a la canción anterior en donde primero se defendió, ¿no? O quizá esto sucedió antes, de que dicen, es que ese chico no te conviene, o sea, ¿qué onda con la pareja que traes, no? Dicen, es que yo puedo arreglarlo. Yo creo que todos en algún momento pensamos que se va a arreglar esta persona, pero realmente la gente no cambia, no cambia, y a veces no entendemos. Siguiente canción, L-O-M-L, o sea, Love of My Life. Híjole, no quiero llorar, no quiero llorar otra vez. Ahí va, ahí va, se ve que está triste. ¿Quién nos impedió regresar a las llamas revivadas? Ya conocemos el camino, dice Theodore. Recordamos los recuerdos del tiempo que estuve lejos cosiendo. ¿Ok? Es que éramos solos niños, es una relación que pasó hace tiempo. Dije que no importa todo a su tiempo. Pensé que era mejor estar segura que ser una soñadora. Sentí un brillo como nunca. Como nunca antes y como nunca después. Si lo reconoces, el amor a primera vista es legendario. Sí. Tú y yo pasamos un beso a casarnos. Todavía sigo vivo matando el tiempo en el cementerio. ¿Por qué nunca lo enterré completamente? ¿Eres un chico humilde, un chico serio? Dice Theodore. Espíritu Santo, me dijiste que soy el amor de tu vida. ¿Le han dicho? ¿Les han dicho que soy el amor de su vida? Y no solo una vez, como un millón de veces. ¿Quién me dirá la verdadera que te fuiste con los vientos del destino? Y que digas que hasta te reformé. Ay, Dios, ¿no? Cuando tus pinturas impresionistas en el cielo resultaron ser falsas. Bueno, tú también me llevaste al infierno. No, no. Uy. Sentí un agujero, dice Tril. Es que si reconoces el amor a primera vista es legendario. Y tú y yo pasamos de un beso a casarnos. O bueno, no se casaron, pero tenían ya los planes de casarse. Todavía sigo vivo tanto el tiempo. Nunca lo enterré completamente. Eres un cinéfilo en blanco y negro. Con todos estos giros en la trama y en la dinamita. Sobre todo en la dinamita. Señor, me robo a tu chica. Luego le hago llorar. Dijo que soy el amor de tu vida. Me robo a la chica, pero después le hago llorar. A ver. El cobrado afirmó que era un león. Atravicio a un mundo de mentiras, dice. Y nunca mire, no importa. Nuestro campo de sueños fue incendiado. Se acabó todo. Con tus cerillos y tus ojos. Y seguiré viendo hasta que mora, dice. Eres la pérdida de mi vida. No te digo, ¿por qué me haces esto? Desde que empecé sabía que me iba a romper. Y sí. La verdad es que sí. Fíjense que me están gustando más las canciones como que del final. Es que a veces la gente siente, o mucha gente piensa, o hemos pensado. De que estamos con alguien y va a ser el amor de nuestra vida. Y sentimos esa conexión muy especial. En donde de una u otra forma sentimos que tenemos todo. O encontramos todo en esa persona. Pero de repente hasta esa misma persona es la que te busca. La que te dice. Oye, deberemos de casarnos. Oye, deberemos de hacer esto, esto, tal, tal, tal. Y al final es la misma persona que te rompe. Es muy fuerte. Pero es la verdad. Y se le pasó a Taylor. Nos puede pasar a cualquiera. Vamos ahora con la siguiente canción. Palomita gigantesca también para esta que pasó. I can do it with a broken heart. Puedo hacerlo con el corazón roto. Como pasos. Puedo darte la mente, dice. Una mastermind, como sabemos. Que están diciendo. Uh, está teniendo el momento de su vida. Ahí con su brillante excelencia. Y con todas esas lentejuelas que reflejan. Pero puedo mostrarte mentiras, dice Taylor. ¿Esto es para los fans? Soy una chica resistente. Puedo lidiar con mi mierda. Cariño, tienes que fingir hasta conseguirlo. Y lo conseguí. Incluso. Ay, me gusta que de repente pienso que va a cantar sobre su vida. De los escenarios o algo así. De repente mete algo de amor. Pero bueno, a ver. Derrumbándome en el suelo. Todas las partes de mí se destrozaron. Mientras la multitud gritaba más. Cumplí con todo correctamente. Porque puedo hacerlo con el corazón roto. Estoy tan deprimida que actuó como si fuera mi cumpleaños. O sea, mientras nosotros vemos a Taylor en Dior Astur. Gritando y pidiéndole otra. Que no canta otra. Pero bueno. Dura tres horas y media el show. Y baila y canta. A veces está rota por dentro. Y dice, no importa. Ya me acostumbré a hacerlo con el corazón roto. No. Yo no sé llorar, pero no. Yo es que no puedo llorar porque está como así. Estoy tan obsesionada con él. Pero me evita. Como si fuera una plaga. Lloro mucho, pero soy tan productivo. Por gusto y lor. Es un talento. Y sabes que estás bien cuando puedes hacerlo hasta con el corazón roto. Puedo aguantar la respiración. Sigo encontrando sus cosas en cajones. Evidencia crucial de que no me imaginé todo lo que pasamos. O sea, es una relación muy fuerte. Que ya que terminó. Dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasamos por todo eso? Por decir, no importa. Soy irresistente. Puedo lidiar con toda esta mierda. Y lo conseguí. Se les llamaba a sonrisa de perra. En tafones por mucho tiempo. Y me dijo que me iba a amar toda la eternidad. Pero esa eternidad fue bastante corta. Sonreía como si estuviera ganando. Como si todo estuviera perfecto. Me encanta que la letra de Miren es así. Intenta ser mi trabajo. ¿Esa voz de quién fue? Ah, caray. Qué fuerte. Ahora vamos con la siguiente canción. Que la tengo que poner aquí. Porque. Ah, pues Music se le ocurrió. Que no podía poner las canciones en orden. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno. Pues ya que se le hace, ¿verdad? Ay, a ver. Yo me confundí. Esperen, 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 esperen. No me tardo nada, 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 nada. El hombre más pequeño que jamás ha existido. Ok. Esta, obviamente, también esta de I can do it without broken heart. A muchos nos ha llegado. Yo, por ejemplo, que soy conductor, igual, no tengo muy buenos días. Digo, no se compara, ¿no? A estar enfriando una multitud llena de fanáticos, de miles de fanáticos que han gastado un boleto por verte y que de otra, de una u otra forma, debes de dar lo mejor. Aunque te estés llevando así, el carajo por dentro. Interesante. Ahora vamos a escuchar esta de el hombre más pequeño que jamás ha existido. ¿Por qué? ¿Algo de eso era cierto? Mirándome con ojos estrellados. En tu traje de testigo de Jehová. ¿Quién era ese chico, dicen? ¿Intentaste comprar algunas pastillas? Pero te engañaron y ahora sabes lo que se siente. Mentiroso. Esa telora anda con todo. Y no extrañen lo que tuvimos, dice, pero ¿alguien me podría dar un mensaje? ¿Al hombre más pequeño que jamás haya existido? Le está reclamando, así como que, uh, te quedaste así, cortito. Me colgaste en tu pared, pero me apuñalaste con tus chinchetas y en público me mostró. Ok. ¿Tú, tú, 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 tú? Ok, Taylor es como, está cantando como la de Te cayó grande, te quedó grande la yegua, literal, así, 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 este, te quería saber qué onda, te sentís siempre pequeño, yo no tenía la culpa, pero, pues, qué onda, o sea, le pueden dar un mensaje al hombre más pequeño que ha existido, le lo branda con todo, o sea, aunque la canción es como de tristeza, al final está reclamando y de una forma, híjole, bien fuerte, siguiente canción, La Alquimia, esta, está buena, entiendo que está buena la canción, pero no es de mis favoritas, por así decirlo, ahora vamos con The Alchemy, La Alquimia, Esto pasa una vez en pocas pilas, ok, ganar cuatro veces el Grammy, Album del Año, estos químicos me golpean, como el vino blanco, se está automedicando, se está medicando Taylor o algo así, porque hay muchas canciones referentes a eso, Es el perro sueño que he tenido, te rodean un mapa y no he vuelto en mucho tiempo, Pero vuelvo cada vez más fuerte Pero luego te pude decir, oye, soy el indicador Porque quienes somos nosotros para luchar contra la alquimia Oye, y si te dijera que estamos bien El juego de niños de la escuela está perdonado bajo mi gobierno Ok Esta es la de los payasos y consigue la corona Baby, soy el indicador de esa cena ¿Saben qué siento? Que esta se le dedicó a Trevis O quizá fue coincidencia Porque habla mucho del equipo, del juego Y de que prácticamente le está diciendo Mira, hemos atravesado por un buen de cosas Te podrán decir miles de cosas de mí Pero ¿Por qué no intentarlo? Chance Y todo puede salir bien Bien Eso Ahora sí, no es mi favorita Y última canción de la primera parte Porque son 31 Y vea, el video duró una hora Clara Pau Vamos a escucharla Clara Pau Me gusta como empieza Como relajante Y con una despedida prácticamente de esa primera parte ¿No? Y pides esa Clara Pau Bajo este brillo En toda tu vida Lo sabías Te elegían como una rosa Y no estoy tratando de exagerar Pero creo que podría morir Lo sucedió 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 Nadie en mi pequeño pueblo Pensó que había Las flusas de Manhattan Pétalo Eres lo único real En esta ciudad Es falsa Oh Con un soplo de aire fresco A través de anillos De hum Toma la gloria Y dalo todo Y promete ser Deslumbrante Y te pareces a Stepheniex En los años 75 ¿Saben qué siento? Es una canción Como que se la dedicó Taylor A la misma Taylor Como de Oye Te estás atravesando Por esto La gente te ve así Eres luz Por así decirlo Tranquila Como que se puso En un espejo Y se dedicó A esta canción Es Ok Es que Taylor Es muy buena gente Es muy exitosa Y aún así No dejan de criticarla Solo cuando tu niño Tu brillo de niña Parpadea Te lo hacen saber Yo creo que a Taylor sí Es un infierno Ser alguien celestial En la tierra La verdad es que A veces la gente Más buena Es la que sufre más Los frenos No se detienen Lentamente Dice Taylor Te pareces a Taylor Si usted no está Luz Y nos encanta Tienes la ventaja Que ella nunca tuvo Tu futuro Es brillante Y deslumbrante Es una canción Para la autoestima Aparte está Mencionando Diferentes personajes Que se podrían Relacionar muy bien Con Taylor Eso se los dejo De tarea Y termina como ¿Te pareces a Taylor? Ay es que a veces Se nos hace falta Esa inspiración O ese motivo De que sentimos Que ya somos Hartos de todo O que decimos No servimos para nada Pero de repente Como siempre Alguien Como Taylor Llega y te dice Tú pues Deslumbra Brilla Como siempre Lo ha sabido hacer Ay Taylor Tenía miedo Tenía miedo Del disco Pero Quien tiene talento Tiene talento Y es una Excelente Excelente Compositora O sea Ya esta me sacó Las lágrimas Como con tres canciones Hay una Con la que Ni me identifico Y aún así Me hizo llorar De que Es una Clara Y perfecta Contadora De historias Hay canciones Que quizá No me llamaron O me atraparon Tanto En su momento Pero yo creo que Al volverlas a escuchar Y repasar Esta letra Y así Creo que te van A ir atrapando Más 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 Así que Muchas gracias Por ver el video Creo que es un álbum Buenísimo 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 Muy bien Estructurado Y escrito Magistralmente O sea Yo me sorprendo Cada vez más Con la capacidad Que tiene Taylor Swift De escribir Historias De plasmar Su vida A través De su arte Y de una Otra forma Que nos logramos Nos logremos Sentir Identificados Con ella Fascinante Un gran álbum Un Gran Gran Álbum Híjole No hay nada Que reclamarte Solo Algo No La verdad es que no Nada Quizás solamente Que en futuros Discos Se arriesgue O que haga algo Muy Impresionante Que digan ¿Cómo Taylor hizo esto? ¿Cómo ya lo ha hecho Anteriormente? Pero ahorita Híjole Es una poesía Una obra De arte De arte Este álbum Muy bien Gracias por ver La reflexión Escríbanme En los comentarios ¿Cuál es su canción Favorita De esta primera parte? Porque después Vamos a hacer La segunda ¿Qué canción Les gustó más? ¿Qué canción Les gustó menos? ¿Con qué canción Lloraron? ¿O qué canción También se sintieron Identificados? Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos Hasta la próxima En Temporada De premios ¡Gracias!